No, 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 Chocolatelo, el chulo pa' Chocolatelo en el estreno. Heyy, heyy, mami tú te vas conmigo por gusto, que sabes lo que da. Y eso todo, oh, oh, oh. Tú te vas conmigo, me relato pa' menos. Oye, Vento, tu samurai pa' baterzarlo. Oye, caminando chula, pero ni me hable. Oye, Vento, tu samurai pa' baterzarlo. Hoy tú te vas conmigo, me relato a mi pal. Vento, tu samurai pa' baterzarlo. Oye, que termina noche, vuelve, 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 vuelve. Y acusaron al chinito por tirarla así. Y al final le digo así. Y es que ya cómela y quédate la guapa. Y es que ya acusaron al chinito por tirarla así. Y al final le digo así. Ponme la I.Q. de la guapa. 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 La guapa. Dígame yo para que yo te haga para pa pa pa. Sui, chamaca, yo te voy a partir en el ring. Pelea, perra, llego yo y tín. Y con el templo de Chao Lindo, ya está sin fin. Y acusaron al chinito por tirarle así. Y al final le digo así. Oye, que pongo el like de la guapa. Oye, que acusaron al chinito por tirarle así. Y al final le digo así, que pongo el like de la guapa. Dembow, yo sé que a ti te gusta a mí. Dembow, yo sé que a ti te mata a mí. Dembow, dembow. Dembow, yo sé que a ti te gusta a mí. Dembow, yo sé que a ti te mata a mí. Dembow, dembow. El chulo dice que es dembow. Más ya estáis fatal que mi tempo. Yo pa' con gente que lindo es. Vamos, bella, oh, oh, me gusta lo que soy. Dale mami que abre que voy. Tú eres mi china, yo soy tu chino. Tú eres mi mamina, yo soy tu bambino. Si tú la caminas más, yo la camino. Te cal pam 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 vino vino vino. Hoy tú te vas conmigo, eres la culpable. Ven con tu samurai para el sable. Hoy es que caminas lo chula, mejor ni me hable. Hoy es que ven con tu samurai para el sable. Hoy es que te vas conmigo, eres la culpable. Chinita, ven con tu samurai para el sable. Hoy es que caminas lo chula, mejor ni me hable. Hoy es que ven, 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 ven. Y acusaron al chinito por tirarla así, y al final le digo así. Oye, que pómela y que te la voy a partir. Oye, que ya acusaron al chinito por tirarla así, y al final le digo así. Oye, que pómela y que te la voy a partir, pómela y que te la voy a partir. Todos estamos enfermos, oye, todos estamos enfermos, por eso es que tú no vuelves, oye, por eso es que yo no vuelvo. Oye, loca por comerte, oye, loca por comernos, por eso todas las enfermas, todas las enfermas, van arriba conmigo diciendo que. Prendelos, ya te hacen los ricos, vamos a ponernos, no somos chinitos. Prendelos, si eres vecina y yo soy tu chino, vamos a meter pa' chinitos. Prendelos, ya te hacen los ricos, vamos a ponernos, no somos chinitos. Prendelos, si eres vecina y yo soy tu chino, vamos a meter pa' chinitos. Oye, escucha el tamale, güey, quítese el guapo. Oye, chulo, que chocolate en este, güey, polo, y la olla. Prendelos, ya te hacen los ricos, vamos a ponernos, no somos chinitos. Prendelos, si eres vecina y yo soy tu chino, vamos a meter pa' chinitos. Prendelos, ya te hacen los ricos, vamos a ponernos, no somos chinitos. Prendelos, si eres vecina y yo soy tu chino, vamos a meter pa' chinitos. Chocolate y el chulo, pa' chinitos. Prendelos, si eres vecina y yo soy tu chino.